Unido, gobierno para todos. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. El domingo pasado fue el día mundial de la familia y justamente voy a hablar sobre los hábitos de la familia. Realmente es en el hogar en donde realmente nosotros tenemos la salud o la enfermedad. Se ven muchas estadísticas de que el sobrepeso tiene mucho que ver con los hábitos de la familia y es cierto. Por ejemplo, al niño chiquito le sirven el plato y dicen hay que comerse todo. Aquí no hay pajaritos y se tiene que terminar el plato. Estoy de acuerdo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a no desperdiciar, pero hay que servirles porciones pequeñas para que no se acostumbren a comer grandes cantidades de alimentos. Vamos a tratar también en familia establecer horarios de comida, desayuno, comida, cena. Es importante que si nosotros enseñamos a nuestros hijos a hacer estos tres tiempos de comidas, ellos, su organismo se va a acostumbrar. Vamos a tratar también de establecer, hay muchas familias en donde ya los hijos son más grandes, tienen horarios diferentes, no pueden coincidir. Bueno, un día a la semana vamos a establecer la hora de la comida o la comida familiar. Puede ser el sábado, puede ser el domingo, puede ser entre semana, pero esto es muy importante, que sea un momento de convivencia, de esparcimiento. Esto no es de regañar, no es de llamar la atención, sino el día de sentirse bien, porque va a ser hábitos positivos que ustedes van a inculcar en la familia. Es importante saber que si nosotros tenemos en casa cosas nutritivas, nuestros hijos se van a acostumbrar a comer cosas nutritivas. En lugar de tener refrescos embotellados, tener aguas de fruta, limonada, naranjada, podemos tener en lugar de alimentos chatarra, barras de granola, de avena, galletas nutritivas. Ahora ya hay en algunos centros comerciales en donde nos venden la jicama como si fueran tortillas, que se acostumbran nuestros hijos a comer cosas nutritivas, cosas sabrosas, que esté la manzana a la mano, todo a la mano para que toda nuestra familia esté en las mejores condiciones de salud. Y si de salud hablamos, tenemos que cocinar con el mejor aceite. Obviamente tiene que ser oleico. ¿Qué parecen, chicos? Oye, es cierto, ¿eh? Y muy cierto de que todos empiecen en casa, porque cuando uno le empieza a decir los dulces o las frutas, pues ya lo tienes a qué comparar a los niños. Pero cuando dicen, ¿no le gusta una fruta? Hay muchas otras, ¿eh? Exacto. No tenemos que obligarlos, porque luego sale el contraproducente. Entonces nada más vamos buscando, oye, por ejemplo, la semana pasada que hablábamos del ajo, de la cebolla, hay mamás que dicen, es que no les gusta, combínaselas, licúaselas, vamos a buscar alternativas para que los hijos estén en mejores condiciones. Así es, y bueno, hay que poner el ejemplo, ¿cómo lo voy a decir yo a un niño que coma sano? Si no, yo estoy comiendo comida. Exacto. Pero bueno, cualquier comentario, alma.sendejas.com, recuerden que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Eso es muy cierto. Muchas gracias, señor. Gracias, Alma. Tengo un bonito día. Igualmente. Gracias, Alma. Y ya, pues ahora vamos.